Due to some violent content, parental discretion is advised. Si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más GZ no te agite. Y si no me crees, dile a tu carta que te explique. Con un bloma pa' yo que Manny. Se ve con mis gafas Versace. Cuello lleno de diamantes. Dieciocho kila de color o siempre bien rojo. Dulce pa' los mocos. Pa' to' esas rubias que quieran probar un poco. Si quieres hablarme a mí, háblame de ticket. Si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más GZ no te agite. Y si no me crees, dile a tu carta que te explique. Mucho tiene roncalina, puede competir. Talk that shit, put your ass to sleep. Que tú quieres hacer, beat the server in the street. These biciate niggas can't fuck with me. Un pain a 100 pa' darme a mí. A hundred rounds in the carbon fiber. I know I feel it. Que yo tengo light. Que mucho flow pa' costa los haters. Puchy shades desde arriba. Hasta la media. En este juego al monopolio, yo le pongo reglas. Boss of the black. Aunque digan que yo muevo kilos. Lidicalmente dígame el asesino. Lidicalmente, d-d-lidicalmente. Lidicalmente, d-d-lidicalmente. Si quieres áblame á mí, háblame de ti, yeh. Si no tienes tique, pues mi tiempo se cuesta mi ed. Si le meto más que tú, más Gigi no te agite Y si no me crees, dile a tu gata que te explique Si quiere hablarme a mí, háblame de tique Si no tiene tique, pues mi tiempo cuesta miles Si le meto más que tú, más Gigi no te agite Y si no me crees, dile a tu gata que te explique ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video